Pedro Pinto, Pedro Pinto Torralero Persona, personaje muy querido TV Chilenos presenta En la Media Luna Toda la contención de nuestro rodeo, nuestro deporte nacional de la sexta región y de Chile entero En la Media Luna con TV Chilenos Desde ya, le dejamos para que corramos la vaca juntos en TV Chilenos Repíquele por dentro, caramba también por fuera Su grito preferido, caramba para la collera Repíquele por dentro, caramba y también por fuera Baja la collera así, allá va y huazo acampado Recorre Chile entero, caramba el enamorado Brindemos con un tinto, allá va y por Pedro Pinto ¡Hay que hacerlo! ¡Feliz! 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 Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi alma también ¡Ay, si tú fueras mi ver! Mi corazón, mi alma también ¡Ay, si tú fueras mi ver! ¡A la noche, la noche, la noche, la noche! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Feliz! 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 ¡Cala de oro! ¡Denoy! ¡Cala de oro! ¡Cala de oro! ¡Cala de oro! ¡Cala de oro! En la llanita corralera sigo cantando con emoción Pero si tú estás corriendo el día se viste de otro color Y aunque jamás sea la dueña de tus caricias y tu pasión Feliz soy solo con verte por saludarte y decirte adiós Feliz soy solo con verte por saludarte y decirte adiós ¡Ay, ay, ay! Si yo pudiera y pudiera ser tu amor ¡Ay, ay, ay! Yo te daría el tenido en el corazón Mi corazón, mi alma también ¡Ay, si tú fueras mi querer! Mi corazón, mi alma también ¡Ay, si tú fueras mi querer! ¡Píscalo, píscalo! ¡Abringanta! ¡Es lingüística! ¡Ay, si tú fueras mi querer! ¡Ay, si tú pero no! ¡Abringanta! N ing combine Nunca del amor se olvida Que tiene una vez amar Porque la vida es tan corta Que no hay tiempo de olvidar Porque la vida es tan corta que no hay tiempo de olvidar Amor con amor se cura, así lo dice el refrán Si un amor te ha despreciado, un siento te han de esperar Si un amor te ha despreciado, un siento te han de esperar Ay corazón, canta, canta corazón, si tu pena es tarta, olvida el dolor Ay corazón, canta, canta corazón, si tu pena es tarta, olvida el dolor Comunca es un brillón Ponle lo bueno, allá va llamar Yo nunca sufro ni lloro por una pasión fingida Porque tengo por venganza olvidar a quien me olvida Porque tengo por venganza olvidar a quien me olvida Señora, mi señorita, todo grito de su cena Por el amor de un ingrato morir no vale la pena Por el amor de un ingrato morir no vale la pena Ay, corazón, canta, canta, corazón Si tu pena es tarta, olvida el dolor Ay, corazón, canta, canta, corazón Si tu pena es tarta, olvida el dolor ¡A la otra! ¡A la otra! De nuevo muy florecido se ven los campos guardados Las viñas echando hojas y que lindo está el sembrado De nuevo muy florecido se ven los campos guardados Las viñas echando hojas y que lindo está el sembrado Lo olvido están los espinos amarillando ya está Donde el vaso con su china se ponen a enamorar Lo olvido están los espinos amarillando ya está Donde el vaso con su china se ponen a enamorar ¡Los peores son los espinos amarillando ya está Donde el vaso con su china se ponen a enamorar Los peores con sus alados rompiendo la tierra están y van naciendo reglones para siempre empezar. Los peores con sus alados rompiendo la tierra están y van naciendo reglones para siempre empezar. Hoy están los espinos amarillando ya están donde en el vaso con su china se ponen a enamorar. Hoy están los espinos amarillando ya están donde en el vaso con su china se ponen a enamorar. Los auces a cada paso se ven sus ramas colgar donde el campesino viene a la hora y merendar. Los auces a cada paso se ven sus ramas colgar donde el campesino viene a la hora y merendar. Hoy están los espinos amarillando ya están donde en el vaso con su china se ponen a enamorar. Hoy están los espinos amarillando ya están donde en el vaso con su china se ponen a enamorar. Pedro Pinto, Pedro Pinto Torralero Personaje, personaje muy querido TV Chilenos presenta en la media luna toda la contención de nuestro rodeo, nuestro deporte nacional de la sexta región y de Chile entero en la media luna con TV Chilenos. Desde ya le dejamos para que corramos la vaca juntos en TV Chilenos. Repíquele por dentro, caramba también por fuera Su grito preferido, caramba va a la collera Repíquele por dentro, caramba y también por fuera A la collera sí, allá va a ir a su acampón Recorre Chile entero, caramba el enamorado Brindemos con un tinto, allá va a ir por Pedro Pinto ¡Hay que hacerlo! ¡Felicidades!